Hola, les habla el Dr. Guevara y hoy quería hablarles de un síntoma común que se ve en los accidentes de automóviles. No es el síntoma de siempre que vemos como el dolor de cuello, dolor de cabeza, dolor de espalda. Es un síntoma que mucha gente lo experiencia, pero también hay gente que no lo experiencia. Y ese síntoma es el dolor de oído o el sonido, oír sonidos en el oído. Y normalmente esto se va solo, sin ningún tratamiento, más o menos de dos semanas a un mes después del accidente. Pero es importante que de todas formas se chequee con un médico para asegurarse que todo esté bien. Esto es común, por lo que en un accidente de automóvil hay un latigazo cervical donde la cabeza se va para adelante y eso puede causar el dolor de oído. También puede ser causado por un ruido bien alto, como en el accidente de automóvil hay un ruido bien alto cuando hay impacto. Eso también puede causar eso. Espero que este video le haya sido un poco informativo. Si tiene algunas preguntas, nos puede encontrar en Facebook, en facebook.com, Atlanta Chiropractor. Gracias y tenga buen día.